¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal? Voy a grabar el vídeo así, ¿vale? No voy a... No voy a... Joder, me pica la nariz por dentro. Espérate. Bueno, da igual. Me picaba la nariz. Bueno, da igual. Si estás entrando, suscríbete. Tres veces intenta subir un vídeo explicando lo que pasó ayer del famoso vídeo este, que no voy a nombrar nada, porque YouTube tres veces me ha tirado el vídeo abajo y simplemente hay un vídeo polémica donde un chico pierde la vida y está corriendo como la pólvora. Y mi crítica en el vídeo de ayer que me lo han tirado era a raíz de la gentuza, gentuza, que está haciendo memes a raíz de la muerte de un chico. ¿Vale? Están haciendo memes. Y este chico perdió la vida porque dicen que se burlaban de él, porque era un desecho social, porque lo trataban como un marginado, etcétera, etcétera. Y es por gente como vosotros, hijos de la gran puta, porque no tenéis otro nombre, hijos de la gran puta, que hacéis meme hacia una persona que ha perdido la vida. Sois unos cabrones. Porque por gente como vosotros es porque se producen estos, no voy a decir la palabra sui, ¿sabes, entendéis, no? Por gente como vosotros es por gente como el chico este que se quitan del medio, pedazos de basura. Vosotros y los que dais retuit, hijos de la gran puta, porque no tenéis otro puto nombre. Cerdos asquerosos. Porque hacer memes de eso me parece de mal gusto. Y mira que yo soy el primero que me gusta el humor negro, el mal gusto. La línea hasta aquí la pasamos un poquito, pero eso ya es pasarse de la raya. Y concienciaros que por gente como vosotros pasan estas cosas. Perros asquerosos. Y espero que YouTube no me tire este vídeo, porque estoy ya cansado que ya he grabado tres vídeos. Dicho esto, un besito. Nos vemos en el próximo vídeo más currado y de risas y todo el rollo.